Señora Yalili, ¿cómo está? Le saluda Rubén Atahuchi, desde La Razón Radio. Buenos días, un saludo revolucionario, Rubén, gracias por la cobertura y a todo nuestro bello país, a todos los departamentos, con sus respectivas provincias. Un saludo revolucionario para todos los nueve departamentos, hermanos y hermanas. Doña Felipa, todavía después del 3 y el 4 de octubre, cuando se ha hecho el Congreso de la OCAEÑE, hay repercusiones, hay desencuentros, hay cuestionamientos, hay resoluciones que están en duda. El Tribunal Supremo Electoral, hasta anoche, decía que no había recibido la notificación que le obliga a revertir su Resolución 53, con la que desconoció por segunda vez el Congreso de la OCAEÑE. ¿Cuál es la posición de la Federación de Mujeres Campesinas, Bartolina Siza, en relación a las determinaciones y al mismo Congreso de la OCAEÑE? Bueno, nosotros como mujeres, creo que la figura está bien clara, ¿no? Si ya el Tribunal Supremo o llámese Tribunal Electoral ya emitió de acuerdo a ley, de acuerdo a todas las observaciones que de una manera u otra han hecho las organizaciones, hemos hecho como personas, como ejecutivos, creo que está bien clara, ¿no?, la figura. Ahora que vengan a querer solamente porque el juez, un juez de garantía, que en Vilgazama sabemos que no hay este tipo de autoridades, yo creo que aquí lo único que hacen es confundir, porque en el término de lo que ha pedido el juez de garantía, está bien claro, dice, que tienen que sustentar, le pide al órgano electoral, que deben sustentar de acuerdo a ley, de acuerdo a las observaciones que hemos tenido como organización que nosotros, bueno, en mi calidad ejecutiva, yo he observado el artículo 13, ¿no?, el 10, entonces donde no han sido tomados en cuenta nuestras organizaciones matrices, dice que ese es el pilar fundamental para poder sacar una convocatoria y que todo llegue a su plenitud y de consenso de todos, ¿no?, sobre todo el consenso fue el que hizo, el que falló acá. Ahora yo no veo la manera como le mienten o como quieren mentirle al pueblo boliviano, al militante, a las organizaciones sociales, cuando ya el órgano electoral ya dijeron, ¿no?, ya dijeron, esto está así y se tiene que cumplir. No veo, no veo dónde quieran confundir. En ningún momento dice, estoy anulando, estoy haciendo realidad que el Congreso de la Ocaeña es válido. No dice, en ningún momento dice eso. Solo le piden que sustenten más al órgano electoral, ¿no?, o sea, al Tribunal Supremo, en este caso, ¿no?, ante todo lo sucedido. Entonces hay una grave confusión, yo no sé qué es lo que quieren, quieren anular definitivamente a las organizaciones sociales, quieren quitarle el instrumento político, lo deberían hacer de frente, ¿no?, no haciendo cortinas de humo y querer confundir a la población boliviana, al militante, al simpatizante en estos casos, porque cuando uno va a las urnas, en el hipotético caso de que se diera así, de que vaya bueno, vayan los candidatos, ¿con qué cara vas a ir a pedirle a tus organizaciones sociales y que voten por vos? Porque atrás de cada líder hay una familia, primero, primeramente. Esa familia tiene hijos, tiene hija, tiene hermano, tiene sobrino, tiene nieto, bueno, en fin. Y aparte hay otra familia, ¿me entiende? En esa familia se multiplica la votación, y la familia de las bases que tenemos mucho más. Entonces yo creo que es una vil mentira lo que hacen, así pongan, 40 asesores al hermano Evo, le siguen mintiendo, le siguen mintiendo. Y nosotros como organizaciones, pues el Congreso de la Ocaeña ya lo dictaron, ya no hay por dónde, no podemos doblar o exigir, o autoritariamente, como se dice, decir esto va a ser así o no. Las organizaciones en ningún momento hemos dejado que hagan las autoridades correspondientes, que analicen y den su benedicto, y bueno, salió pues, ¿no? De que hubo falla, hubo. Y que no era legal el Congreso de la Ocaeña, no es y no lo va a hacer. Ahora estamos esperando que el pacto de unidad, de una vez salga, saquen, se reúna y saquen la convocatoria para el Congreso, ¿no? Ahora es cierto, ahí hay un dilema. Necesariamente, según el reglamento, o diré el estatuto, del Movimiento al Socialismo de 2021, de agosto de 2021, señala que quien convoca es la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, conjuntamente las tres organizaciones fundadoras, como son la SESUT-CB, Bartolina Cisa y los interculturales. ¿Cómo hacer que el pacto de unidad, siendo una entidad, digamos, supra al Movimiento al Socialismo llame a elecciones? ¿No van a entrar en el mismo problema que está incurriendo la Dirección Nacional del MAS? Yo creo que necesitan, como se dice aquí un poco, se han salido del contexto de qué ideología habla el hermano Evo Morales cuando ni siquiera respeta a las organizaciones, ¿no? Más bien, él debería dar un ejemplo. Un ejemplo ha sido mandatario por 14 años, ha sido dirigente. Claro que cuando entró al ámbito político, no fue por la sigla del instrumento político. Si no me equivoco, en ese tiempo entró por el MIR. Entonces, hay cosas que no caben en la cabeza y ahora él dice, me dice, no dijo, el cual yo como dirigente soy muy enemiga de eso, más bien soy de las que me gusta buscar soluciones y eso deberían ser. Ahí se demuestra la madurez orgánica política que uno tiene y la responsabilidad que tiene para emitir cualquier criterio. En este caso, creo que lo único que hacen es dañar a las organizaciones, a los dirigentes, sin darse cuenta o se darán cuenta, pero eso es puro angurria de poder, ¿no? Entonces, yo creo que no va a suceder ese tipo de problema, no va a suceder, porque a la hora que saquen las organizaciones, nuestras matrices, por decir, el pacto de unidad, yo sé que va a haber una gran unidad y un gran respeto y responsabilidad ideológicamente. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ideología hablamos cuando nos estamos perdiendo en medio camino, ¿no? Solo por querer hacer lo que a uno le conviene. Así es. Entonces, para eso nosotros como mujeres estamos bien preparadas y bueno, ya no vamos a dejar que nos utilicen como lo hacían antes, porque ha habido una gran responsabilidad de las ex-dirigentes y como ahora en ejercicio dirigente de que ya es hora también que la mujer no le vulneren los derechos, ¿no? Estamos muy preparadas para ir a cualquier ámbito, tanto, llámese ser orgánico, político, social, ¿no? Doña Felipa, sin embargo, yo insisto en los cuestionamientos que pudieran derivarse respecto de esta convocatoria que usted habla del pacto de unidad al Congreso, del MAS, ¿no será más bien la vía encontrar conciliación entre las dos fuerzas, entre las dos facciones del Movimiento al Socialismo, por decir, una reunión entre el presidente Luis Arce y el ex-presidente Evo Morales para que el electorado o la militancia del Movimiento al Socialismo vuelva a su cauce? No será esa la vía, porque si convoca el pacto de unidad a un Congreso, igual va a ser de ilegítimo, ilegal, considerando que el Estatuto, insisto en esto, del MAS, dice que quien convoca es la dirección del MAS conjuntamente con las tres organizaciones matrices. Pero también, sin embargo, en el Estatuto y Reglamento Orgánico-Político, igual dice, en uno de los artículos está bien claro, no pueden ser más allá de dos años electos. Entonces, ¿de qué dirección nacional hablamos? Cuando está obsoleta. Pero el Tribunal Supremo Electoral le ha dado fuerza a esa dirección al encontrar que la dirección del MAS de la OCAEña ha sido descalificada. Le ha dicho que el directorio de 2017 estará vigente por 180 días más. Sí, eso es donde han incurrido en error, pero nosotros seguimos insistiendo de qué ideología hablamos cuando queremos quedarnos en el cargo, perpetuarnos en el cargo cuando debemos dar paso a todos aquellos hermanos y hermanas que han venido formándose para poder seguir avanzando. Y en cuanto a lo que usted me dice de que deberían llamar, se ha intentado muchas veces de que lleguen a un buen entendimiento. Tengo entendido que el Pacto Unidad también ha llamado, pero el que no se quiere presentar es el hermano Evo Morales, ¿no? Su motivo tendrá. Es que en este caso hay que dejar los resentimientos, el orgullo. Aquí es algo muy importante que se juega, la dignidad de un pueblo, de un instrumento político y de todos aquellos verdaderos hermanos revolucionarios que hasta el momento, en la edad que tienen, siguen peleando, siguen luchando por hacer respetar los derechos de cada una de sus bases, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que volver a insistir, pero veremos, pues, ¿no? No es como dicen antes, que si no está Evo, no funciona, que si está acá, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a admitir su criterio, pero aquí lo que vamos a pelear siempre va a ser por la unidad y yo creo que los nueve departamentos estamos bien unidos, ¿no? Excepto algunos que tienen su manera diferente de pensar que tampoco se los puede, se los puede cuestionar, ¿a qué vamos a cuestionarnos? Pero lo que no debemos es mentir a la base, no podemos mentir, queremos una unidad, pues dejemos de mentir, hagamos lo correcto, no nos equivoquemos para no tener fracasos en más adelante, ¿no? Entonces, eso sería el concepto que nosotros como mujeres tenemos, siempre vamos a tratar de llegar a un buen entendimiento y pelear por la unidad y por el respeto y dignidad a las bases, a las organizaciones sociales, ¿no?